Los productores de aguacate seguirán con su apuesta al mercado de Japón, donde el fruto ya representa más del 85% de la cuota de importación. Ello significa que entre 8 y 9 de cada 10 aguacates mexicanos se consumen en el país nipón, comentó el presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate, Gabriel Villaseñor, en reunión en las instalaciones de la Embajada de México en Japón. México abarca entre 60 y 65% del consumo mundial del fruto, y solo en Canadá se incrementó 22% el volumen de exportación al cierre de 2018, al pasar de 60.877 toneladas a 74.358 toneladas. En China se elevó a 108%, al pasar de 6.298 toneladas a 13.075 toneladas. Y en Japón se tuvo un crecimiento de 15%, al pasar de 46.200 toneladas a 53.100 toneladas. De ahí que en Japón se reforzarán las actividades de promoción con cada temporada, comentó el dirigente de los aguacateros de Michoacán, el principal estado productor de México. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate, realiza un importante trabajo de difusión de información sobre los beneficios del fruto verde, la forma de manejarlo, madurarlo, sus cualidades y la versatilidad que provee, al poder utilizarlo en múltiples platillos en los diferentes países del mundo. Notimex